A pesar de que Hidalgo se encuentre en rojo, reabren iglesias. A pesar de que Hidalgo se encuentre en rojo en el semáforo epidemiológico, las iglesias católicas de Pachuca abrieron sus puertas a los feligreses. Tal fue el caso de la Basílica de Santa María de Guadalupe, conocida popularmente como La Villita, ubicada en la colonia Centro, que de acuerdo con el párroco Tomás Roque Cruz, implementó medidas reforzadas. Ninguna institución se ha cerrado, únicamente la indicación fue incrementar las medidas sanitarias, detalló. Mediante un recorrido, Criterio constató que para la misa de las 12.30 horas se aplicaron acciones para evitar la propagación de COVID-19, como la toma de la temperatura de los feligreses, aplicación de gel antibacterial y colocación de un tapete sanitizante en la entrada. Además, se modificaron algunas partes de la celebración litúrgica en las que hay contacto con otros participantes a fin de respetar la sana distancia. Las bancas fueron acordonadas para reducir la capacidad del recinto. Asimismo, solo se permitió que dos personas se sentaran en cada una, por lo que solo ingresaron 163 individuos, de acuerdo con una estimación del párroco. A pesar de la implementación de dichas medidas, los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud Federal indican que las misas deberían estar suspendidas en la entidad debido a que se encuentra en semáforo rojo.